Hola, vamos a ver en este vídeo cómo insertar un mapa de Google Maps en un artículo en Joomla 3. Hay dos procedimientos habituales que podemos utilizar, si bien es verdad que hay muchos, pero nos centramos en dos muy conocidos que podemos usar de forma directa. Si vamos a Google Maps, podemos obtener una dirección concreta y un código que insertar en un artículo en Joomla. Por ejemplo, si yo localizo aquí una dirección, una ciudad, me devuelve los resultados y aquí en la parte inferior me da la opción de compartir e insertar mapa. Me da la opción de compartir el enlace o la opción de insertar mapa, para lo cual me facilita un código de uniframe que tengo que copiar. Este código yo lo copio y puedo ir al backend de Joomla y crear un artículo en el que mostrarlo. Por ejemplo, yo tengo un sitio web, en este caso estamos utilizando el pack 102 de web empresa, basado en Joomla 3, y tenemos un apartado, por ejemplo, aquí que dice nosotros, y dentro de nosotros tenemos quienes somos y nuestro equipo. Bien, si vamos a quienes somos, vemos una descripción, una imagen, y si vamos a nuestro equipo, pues vemos las fotos de los miembros del equipo y sus enlaces a redes sociales. Nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, para ilustrar el uso de Google Map en un artículo en Joomla 3, vamos a crear un índel de menú que apunte a un artículo que se llame localizanos. Bien, para eso lo primero que vamos a hacer es crear el artículo. Vamos a ir al gestor, al backend, al gestor de contenido, gestor de artículos, vamos a añadir un artículo nuevo. Y en este caso, como lo que vamos a utilizar es un iframe obtenido de Google Maps, necesitamos deshabilitar el editor que usemos. En este caso, utilizamos JCE, y vamos aquí a deshabilitar el editor para que el código no se trunque. Es decir, no se pierda parte del código cuando guardemos los cambios. Si bien que esto se puede resolver, para muchos usuarios suele generar problemas. Entonces nosotros lo vamos a hacer sin el editor, para que veáis el ejemplo. Yo pego el código del iframe que me facilita Google Maps. Puedo insertar un texto encima y un texto debajo. Voy a, por ejemplo, generar un código, un texto un Ipsum simulado. Y lo voy a pegar en la parte superior. Y voy a pegar otro texto en la parte inferior. Para que veamos cómo queda. Bien, a esto le voy a poner un título. Localízalos. Esto está en la categoría, lo podemos agregar a una categoría. Lo vamos a dejar en la categoría Servicios, si bien que no se corresponde. Bueno, cada uno lo asociará a una categoría que quiera o lo dejará descategorizado si no quiere que se asocie a una categoría. Bien. Vamos a guardar y cerrar los cambios. Ya tenemos el artículo. Ahora solo nos falta enlazarlo a través de un elemento de menú que nos permita visualizarlo en la web, en el frontend. Vamos a ir a menú. Menú principal. Como hemos dicho, lo vamos a añadir aquí en el ítem nosotros. Vamos a decir... Aquí vamos a hacer clic en nuevo. Le ponemos un nombre. Le ponemos un nombre. Localizanos. Seleccionamos qué tipo de menú queremos. Queremos artículos. Y mostrar un solo artículo. Seleccionamos el artículo que queremos mostrar. Localizanos. Se abre la misma ventana. Repasamos el resto de opciones. Y queremos que dependa de nosotros. Es decir, la jerarquía va a ser que dentro del ítem nosotros va a aparecer este nuevo ítem. Por eso seleccionamos nosotros. Revisamos el resto de opciones. Si hay alguna que tengamos que adaptar o modificar. En este caso ninguna más. Guardamos y cerramos. Si ahora vemos, tenemos aquí en jerarquía nosotros. Y dependiendo de nosotros, quienes somos nuestro equipo. Y localizanos. Si yo recargo la página. Ahora en nosotros se muestra también localizanos. Y dentro de localizanos, el mapa de Google. Como no le di un tamaño y una forma concreta. Bueno, pues me lo ha mostrado al tamaño original. Que nos lo facilita Google Map. Si bien nos permite seleccionar aquí. Opción pequeño, mediano o grande. Mediano o grande. O tamaño personalizado. Copiamos el código de nuevo. Editaremos el artículo. Vamos a contenido. Gestor de artículos. Lo editamos. Y sustituimos el código anterior por el nuevo código. Borramos este iframe. Y lo pegamos. Aprovecho para generar un espacio entre medias. Para que no se me pegue el mapa al texto. Guardamos y cerramos. Y recargamos la página. Ahora el mapa se me muestra un poquito mejor. Si bien es una forma de insertar mapas de Google Maps en artículos en Joomla 3. Es un método que básicamente todo el mundo supuestamente conoce. Que simplemente hay que copiar el frame que nos da Google Maps e insertarlo en un artículo de contenido en Joomla para tener este resultado. Vamos a utilizar un plugin y nos vamos a olvidar de este iframe. Yo en el binary frame voy a guardar el artículo. Ahora el artículo no tiene mapa. Lo verifico recargando el artículo. Ahora simplemente es texto. Y lo que voy a hacer es utilizar este plugin en mapas embebidos de Google. Es un plugin gratuito y es el que voy a instalar en el sitio web. En este caso me voy a ir al backend. Siempre he recomendado antes de instalar extensiones nuevas realizar una copia de seguridad. Ya sea con Akiva Backup, con Easy Joomla Backup, con Xcloner para Joomla. O desde el panel de hosting con la herramienta que tengáis disponible. Lo siguiente es irnos a extensiones, gestor de extensiones. Y vamos a utilizar la opción instalar desde web y localizar el plugin para instalarlo directamente. Ponemos el nombre del plugin en el buscador y nos aparece aquí. Hacemos clic en el plugin y tenemos aquí la opción de descarga. Es posible que haya plugins o extensiones que requieran registro. Y previamente haya que descargarlas para luego posteriormente poder instalarlas y utilizarlas. Otras se instalan directamente desde la opción instalar desde web. En este caso nos abre una ventana de diálogo de descarga para que descarguemos el plugin en nuestro ordenador. Lo vamos a guardar. Y vamos a ir a la opción tradicional, que es subir paquete, para lo cual vamos a examinar. Vamos a localizar el archivo que queremos instalar, que es el que acabamos de descargar hace un momento. Lo seleccionamos y el procedimiento es el mismo de siempre, subir e instalar. Una vez que se ha instalado el plugin correctamente, nos vamos a ir a extensiones, gestor de plugins. Y lo vamos a localizar. La manera más fácil de localizarlo es poniendo aquí el nombre del plugin. Aquí lo tenemos. Accedemos al plugin. Y vamos a empezar a revisar las opciones que tiene. Podemos utilizar la versión de Google Maps, Google Maps clásico o Google Maps en bebido usando la API. Vamos a dejarlo en la que por defecto tiene. Vamos a decir que nos muestre la opción satélite. El nivel de zoom lo vamos a dejar en 12. Enlace, idioma, vamos a seleccionar español. Si queremos que se añada el enlace de ver el mapa tamaño completo, podemos ponerlo aquí en español. Ver, mapa tamaño completo. Y lo habilitamos. Y que se muestre el link para el enlace. Le decimos que sí. Mostrar información. Solamente en la opción del Google Maps clásico. Y aquí vamos a determinar el ancho y el alto. Vamos a decirle que de ancho lo queremos en 960. Y de alto lo vamos a dejar en 400. Si queremos borde alrededor del mapa, le vamos a decir que sí. Borde 1. Sólido. Si queremos un color específico para el borde. Si queremos trabajar con el protocolo HTTPS. En este caso no. Y para el Google Maps embebido, tendríamos que colocar aquí la key de la API para poder usarlo. Como vamos a utilizar el modo de Google Maps simple, no requerimos este parámetro. Lo habilitamos. Y, bueno, en la descripción vemos aquí un poco algunas de las sintaxis que podemos utilizar para cargar el mapa. Esta sintaxis la tenéis también en el artículo que acompaña a este vídeo. De tal manera que, utilizando una de estas sintaxis, podréis mostrar el mapa en el artículo. Como veis, al final, simplemente hay que llamar al plugin, pasarle los parámetros y cerrar la llamada al plugin. Y esto es lo que se inserta en el artículo correspondiente. En este caso, en el artículo que hemos creado llamado localizanos. Es donde vamos a insertar esa llamada para cargar el mapa. Bien, guardamos y cerramos, puesto que ya hemos configurado el tipo de mapa, el tamaño del mapa, el idioma del mapa y otros detalles menores. Los hemos configurado y el plugin ya está activo. Volvemos entonces al gestor de artículos para hacer una llamada al mapa. Como habíamos dicho, la sintaxis para llamar al mapa, era utilizando esta llamada al plugin. Lo pongo así separado para que lo veáis. Aquí es donde colocaremos la información que necesita el plugin. Llamamos al plugin, le pasamos la información y cerramos la llamada del plugin. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos indicar una dirección a ver cuál es el comportamiento. Por ejemplo, yo le voy a indicar una dirección. Y vamos a ver cómo se comporta. Voy a guardar sin salir del artículo para no perder el foco del artículo. Bien, tengo la llamada al plugin, voy a recargar y a ver qué sucede. Bien, nos lo muestra, nos ha mostrado la calle, que le hemos pedido que nos muestre. Pero, obviamente, hay valores que han fallado. Por ejemplo, hemos dado la medida de al revés. Hemos pasado la medida horizontal por vertical y viceversa. Vamos a modificar eso. Vamos a guardar y cerrar el artículo. Vamos a volver al gestor de plugins. Editamos el plugin. Cambiamos las medidas aquí. Ha sido un error a la hora de no leer, ya que está claro que el ancho es este. Vamos a decirle el ancho correcto y el alto correcto. Bien. Vamos a guardar y sin salir del plugin todavía vamos a recargar. Vale. Ya por lo menos el plugin se muestra, si bien que el tamaño no es... Por lo menos para este tamaño de pantalla en el que lo estamos viendo, tendríamos que irnos a 1024, por ejemplo. Sea C mayor, sea 1260. Cada uno, en función del lugar donde lo vaya a incrustar, tendrá que pasar unas medidas u otras. Yo estoy un poco a ojo, buen juguero, probando unas medidas para que veamos, en el caso de este artículo, cómo queda el resultado final. Lo vamos a ver si lo podemos rematar en una medida un poco decente. Lo vamos a dejar ahí. Ahí lo tenemos. Nos falla el zoom, tenemos que darle más zoom, porque nosotros realmente, pues a lo mejor lo que queremos mostrar es un nivel de zoom. Tal que un poquito menos. Vamos a ponerlo por ahí. Quizá lo que queremos es este nivel de zoom. Bueno, pues eso lo tenemos que modificar en el plugin. Vamos a subir a 17. Vale. Ese zoom ya nos va. Tenemos el mapa en el modo satélite, como habíamos pedido a la configuración del plugin. Lo tenemos en la medida que queríamos y con el borde alrededor del mapa. Básicamente, pues tenemos aquí lo que queríamos, que era el mapa incrustado de Google Maps, llamándolo, utilizando el plugin con la sintaxis indicada en el artículo. Voy a guardar y cerrar el plugin para volver al artículo. Bien, y ahí lo tenemos. Hemos llamado a la calle, el número, el código postal y la ciudad. Y con eso hemos podido cargar. Igualmente, podríamos utilizar cualquiera otra de los valores que podemos pasar al código corto, podemos pasarle al nivel de zoom. ¿Por qué? Porque podemos tener configurado el plugin de una manera, pero a lo mejor nosotros en este utilizamos el mapa en varios sitios, en varias páginas diferentes de nuestro sitio web, y en una queremos que el tamaño sea diferente y que además el zoom sea diferente. Entonces, todos esos valores los podemos pasar perfectamente desde aquí. O sea, si yo por ejemplo aquí quiero que el zoom no sea el que yo he configurado en el plugin, sino que sea otro, yo puedo decir aquí que el zoom sea, por ejemplo, 7. Entonces ya no va a ser el zoom 17 que es con el que se está mostrando ahora aquí. Yo guardo los cambios y cargo el mapa. Ahora se muestra a nivel de zoom 7. Es decir, aunque el plugin lo tengamos configurado de una manera, nosotros podemos pasar parámetros de personalización de determinada visualización, sobre todo si usamos mapas en distintos sitios, artículos de contenido o módulos de nuestro sitio web en Joomla 3, y necesitamos que cada mapa tenga unas medidas diferentes y un tamaño diferente, tenga o no tenga borde, se muestra en modo híbrido, en modo satélite o en modo plano normal, etc. Entonces todo eso lo podemos hacer utilizando los códigos cortos que están expuestos en el artículo que acompaña a este vídeo. Si bien que en la documentación oficial del plugin también podéis encontrarlo. La ventaja de utilizar mapas de Google a través de plugins como el que estamos viendo es que no necesitamos deshabilitar el editor WiWiSync que estemos utilizando, ya sea JCE, TINIMCE o cualquier otro editor WiWiSync que usemos en Joomla 3. En este caso, si nosotros volvemos al artículo, abrimos el artículo, Vemos, tenemos, teníamos el artículo con esta vista, para que nos hagamos una idea, esto permite que se cargue el mapa de Google Maps en el artículo sin ningún problema, pero si queremos trabajar con el editor WiWiSync JC, en este caso habilitado, podemos hacerlo porque estamos llamando al mapa desde un plugin y el código no se va a ver aceptado. Si yo habilito de nuevo el editor, yo sigo viendo el código del mapa correctamente, guardo los cambios, el código permanece tal cual y si recargo la página, el mapa se sigue viendo tal cual. Es decir, habilitar el editor y utilizar en este caso un plugin para llamar al mapa de Google Maps en lugar de insertar el código que nos facilitaba Google Maps a través del frames correspondiente, cuando vimos aquí la opción de compartir o insertar mapa que nos facilita este frame, si este frame lo coloco en el artículo con el editor habilitado, cuando guarde los cambios, el código se truncará y perderé parte del código y no se visualizará correctamente el mapa, si bien que eso hay formas de resolverlo que no vamos a tratar en este artículo. Como veis, de esta forma tan sencilla y utilizando plugins como este que hemos visto en vez de Google Maps para Joomla 3, podemos insertar mapas de Google en artículos de contenido de Joomla 3 en muy pocos minutos y con resultados como el que estáis viendo. Yo espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.